En otro orden de noticias se han registrado rotaciones en la jefatura de la Dipanco en la zona norte del país. La Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco desarrolló el traspaso de mando del nuevo director y jefe regional de esta institución policial. El comisionado general Mario Molina Moncada dio a conocer que estos cambios estratégicos es para fortalecer las operaciones de inteligencia e investigación con personal certificado y calificado. Así es, un recomendado muy especial al subcomisionado de policía Jairo Ramos García por su... pues se ha desempeñado de una manera muy especial, con mucho profesionalismo, con bastantes éxitos, con bastantes capturas, decomisos para el bien de la sociedad. También una ardua labor que la Policía Nacional, el directorio estratégico, satisfecho con su labor, a tal manera que hoy le toca hacer su relevo generacional y a él a otro puesto donde conseguir el alto mando de la policía para que se desempeñe de la mejor manera, como se ha venido desempeñando de manera profesional y con estos tipos de éxitos realmente que ha venido a favorecer a la sociedad. Sumándonos a esto, a la reducción de homicidios, que es muy importante mencionarlo, solo el Valle de Sula redujo 24 de los 95 a nivel nacional. Y aquí solo en la zona de San Pedro Sula, menos 10 homicidios. O sea, realmente, díganme ustedes los periodistas, ¿dónde ha habido otro homicidio? Es bien raro ahora, sí hay, pero es bien raro ahora ver un homicidio. Ahí se da un robo que otra cosa, pero es gracias a la labor de los operadores de justicia que ahora han comprendido que de manera integral se enfrenta al crimen organizado. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron a través de la de PANCO a nivel nacional? ¿Cuáles son? ¿Los cambios que se dieron? No, todas las regionales van a sufrir cambios. Esta es una regional muy especial. Acordémonos aquí que hay casi los dos millones de habitantes, más los que van en tránsito, que son, calculamos nosotros, unos 400 mil personas, que no es fácil. Hay tres aduanas, una aduana marítima, aérea y terrestre. Tenemos más de 152 entradas y salidas aquí solo en el Valle de Sula. Y eso le favorece de una u otra manera al crimen organizado. Pero nosotros estamos con otras estrategias para poder taparle las rutas de escape o de acciones delictivas a estos individuos. Desde San Pedro Sula, les informó Duras Padilla. Vía Visión Siempre, junto a ti.